y es como ganar a seguidores en tiktok cada cinco minutos como están en el día de hoy le muestro una de las mejores páginas para tener seguidores gratis en su cuenta de tiktok en cuestiones de horas simplemente aquí tendrás que colocar tu nombre de usuario de tu cuenta de tiktok y obtendrás seguidores al instante cada 15 minutos vamos a venir a nuestra cuenta de tiktok vamos a las tres rayitas ajuste y le vamos a dar en compartir y copiar enlace ok como puedes ver aquí tengo 600 seguidores vamos a ir a la página colocamos el enlace y como puedes ver aquí te dice proporciona el enlace de tu cuenta tiktok nuevos seguidores gratis cada 15 minutos le damos a obtener le vamos a dar acá donde dice no soy un robot aquí vamos a seleccionar toda la imagen que contengan medusas y luego le darás en obtener seguidores esperamos unos momentos y simplemente se va a salir esto aquí te dice disponible en cuatro minutos o sea debes de esperar cuando termine este conteo los seguidores llegarán a tu cuenta de tiktok y luego aquí debajo te dice espera cinco minutos mientras permanece en esta página y podrás ordenar nuevamente si no quieres esperar vuelve dentro de una hora o sea dentro de o sea dentro de una hora podrás enviarte seguidores gratis a tu cuenta de y haz tu cuenta de tiktok al instante con esta fabulosa página si te interesa te estaré dejando el nombre de esta página en la descripción de este vídeo para que cojas a mandarte seguidores inmediatamente página también funciona para enviarte me gusta así que aprovechala para que te estaré dejando una lista de reproducción donde encontrarás miles de tutoriales para tener más seguidores y likes en tu cuenta de tiktok en minutos gracias Gracias.